Y como ya sabéis hemos regresado con un horario diferente porque tenemos que adaptarnos a la familia, a los niños en casa y esas cosas. Pero debemos cumplir una serie de normas que bueno, cuando vengáis las tenéis puestas por todos sitios y vais a ver que es súper sencillito y que hacemos las cosas muy fácil, que no es tan complicado como parecía. Mantengo las ofertas que dejamos pendientes para las rebajas del invierno. Bueno, como aún nos quedan unos días de estar en casa, pues vamos a ver si os facilitamos las cosas, pues eso, con publicaciones, revistas, libros, blogs, un montón de cosas a mitad de precio. También todos los kits de labores, de punto de cruz, hay alguna cosa de bolillos, de patchwork, de bordado clásico, tenéis un montón de kits al 50%. Lanas tanto de bebé, tenéis la suave de toda la vida, nubola y también para hacer gorros que viene el kit completo con ganchillo y todo y los gráficos. Y bueno, de alguna de volantes para bufandas y sobre todo muy importante para las tejedoras compulsivas, agujas y ganchillos a mitad de precio. Tenemos un montón de modelos, hay de bambú, hay de plástico y de los ergonómicos de Clover que los busquéis mucho. Pues eso, que como aún vamos a estar unos días en casa, ya veis que mantenemos las ofertas para que trabajéis más baratito. Muchas gracias, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.